¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sí, acá estamos nuevamente con la guía número 22 que vamos a hacer de inmediato ¿Y a qué se trata esto? Bueno, es muy sencillo Vamos a incluir la 22 de inmediato para no perdernos en el tema ¿Y de qué es lo que trata la guía 22? Bueno, es muy simple Vamos a terminar dos pasos que nos faltan y nada más Y es el escape, sí, tenemos que escapar porque es un verdadero ejército Son pero un montón Un poquito el zoom y le damos a la cabeza Y cae de inmediato ¿Y cuáles son los dos pasos finales que hay que hacer? Bueno, muy simple, sí, ya hicimos la mayor parte Por ejemplo, ya está completado al 100% Y ni modo, no podemos con todo el ejército de ese tipo de criaturas Se nos va a acabar la munición sí o sí Dado o temprano se nos va a acabar Simplemente... Le damos esto por acá Y ahora continuamos con la parte de abajo Para abrir esa compuerta que está allá Que borra el agua Y es la entrada Pero recién estamos comenzando Ya llevamos 22 días Incluso si no mueren con un escopetazo Obviamente si les das un montón de balas No van a morir No van a morir No van a morir No No entraron Esta es una pequeña intro hermano ya Porque como contiene todos los DLC el juego Y lo subimos prácticamente con todos los DLC Estas figuras se ven como esas criaturas pero son gráciles Yashil diosas de protección El cofre de plata de Ishel fue forjado en el paraíso y enviado a la tierra Esas criaturas forjaron el cofre Ni los falsos dioses ni los fanáticos tendrán permitido entrar Lo protegen Por eso me atacan tan salvajemente Aquí se guarda el cofre hasta que el sol se renueve Aquí Tiene que estar aquí Un eclipse y una garza Como los tatuajes en el brazo de un urato Pero donde esta el cofre Uy y ya todo se va al carajo No, para atrás Corre, corre mujer Vamos Y no mirar para atrás hermano ya Porque no le puedes dar a bala No gastaste tu tiempo de hecho Es un verdadero ejército por todos lados Tampoco, no te preocupes si te dan con la flecha Porque obviamente te puedes curar Porque obviamente te puedes curar No te preocupes por la flecha ya Porque se quitan solas Porque se quitan solas Vamos mujer, corre 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 Salva tu viejo Y ahora Y ahora ¿Qué es lo que hacemos? Bueno Es muy simple ahora en adelante Tenemos que regresar a la ciudad oculta O sea nos referimos a Paititi No nos queda otra opción Tenemos que regresar A esa maldita ciudad Que es muy larga De hecho La ciudad oculta La tuvimos que dividir en 7 partes Y todavía nos las subimos Si Faltan como unas 3 Por fin Lo logré Y ahora Y ahora Para seguir avanzando Y llegar a la ciudad oculta Tenemos que Escalar Obviamente Y después Encontramos un equipo de escalada Bien favorable Ya que esto que encontramos Hace más rápida la escalada Eso podría servir Recordar que El título de la guía Si va a estar tanto En el canal Así como En la descripción hermano ya Para que No te pierdas Nada de lo que subimos ¿Siempre las guías Están enumeradas Por orden Y en listas De reproducción Si deseas revisarlas No te pierdas �'s ¡Suscríbete! Un salto lateral bien peligroso. ¡Suscríbete! Y la parte 22, de hecho, sí que estás viendo ahora, lo intentamos hacer lo más rápido posible para llegar luego a la ciudad oculta. Ya que estos últimos minutos son de escalada solamente y sin errores. Tendré que saltar. No hay más opción. ¡Suscríbete! 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 Y también los suscriptores decían, muchos de hecho, qué es lo que está recogiendo de ese tipo de animales que están ahí en el suelo. Pueden ser como una especie de carabajos. Bueno, es muy simple. Es toxina animal para fabricar flechas venenosas, de hecho. ¡Suscríbete! 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 Ya estamos cerca ya. Y ya, por fin hemos llegado a la ciudad oculta. Nuevamente. En la ciudad oculta, anteriormente, en las guías anteriores, me refiero, se hicieron cuatro partes ya. Ahora vamos a incluir las demás. Y eso sería, ¿ya? Nada más que acá termina la guía 22, dejándola en un campamento.